Pastor David, tenga muy buenos días. Queridos hermanos, para todos, muy buenos días. Soy Andrés Sánchez y deseo compartir con ustedes mi testimonio. El día 29 de diciembre del año que acabamos de despedir, empecé a sentir síntomas de COVID nuevamente en mi cuerpo. Empecé a sentir mucha congestión nasal, mucha tos, estornudaba muy seguidamente y pues adicionalmente a eso tenía una presión en el pecho muy fuerte. Gracias a Dios Padre no me dio fiebre, entonces pues creí que era una simple gripa únicamente. El día 31 de diciembre pues como es de costumbre siempre pasamos esa fecha con mi familia, con mis padres, lo cual pues fue muy duro y muy difícil para mí puesto que a mi condición no tuve que tomar la decisión de quedarme con mi familia en mi casa, pasar a recibir el año nuevo únicamente los cuatro y pues no era mis padres. La verdad para mí fue muy difícil pero fue una decisión sensata, fue una decisión que Dios Padre me puso en el corazón puesto que mis abuelos son ya personas muy adultas y con comorbididades físicas que obviamente serían muy propensos a contagiarse sea del virus si lo tenía o no. Bueno pues así pasó el 31 de diciembre recibiendo el año nuevo con mis hijas y con mi esposa aquí en el apartamento. Posteriormente lo que fue el primero, el dos y el tres de enero para mí fueron fechas muy difíciles puesto que me sentía muy muy enfermo, sentía muy o sea me sentía muy cansado y muy adolorido de lo que me estaba sucediendo. Tomé la decisión de llamar a mi pastor David, en el momento pues él no me atendió la llamada pues porque supongo que estaba bastante ocupado pero en el transcurso del día mi pastor me regresó la llamada y en el momento pues él me dijo que debíamos orar por lo que me estaba sucediendo en el momento, que debía arrepentirme de cosas que probablemente haya hecho de mala manera. Traté de buscar en mi corazón y de recordar cosas malas que haya podido haber hecho de las cuales me pude haber arrepentido de corazón y dando gracias a Dios y la gloria a él por darme la oportunidad de poderme arrepentir. Mi pastor oró con mucha fe y con mucha fe yo también recibí la oración de lo cual pues empecé a sentir una mejoría pues fue una mejoría muy leve pero la empecé a sentir. Vi el domingo, el domingo vi el servicio completo para lo cual también pedí y oré con mucha fe para mi sanidad. A los días continuos, a los días siguientes después del servicio empecé a sentir una mejoría mucho más rápida y pues ya esa semana ya dio la casualidad de que ya no tenía síntomas, ya la tos estaba pasando, ya era muy mínima, la congestión nasal también ya y pues hasta la fecha del día de hoy ya puedo dar fe y darle las gracias a Dios Padre de haberme sanado. Solicité la prueba del COVID a la EPS, la prueba nunca me la hicieron, lastimosamente pues nunca vinieron a mi hogar a realizarme la prueba, por el contrario me llamaron los doctores, me llamaron los médicos indicándome que pues que como ya habían pasado más de 10 días yo ya debería estar totalmente sano y dándole las gracias a Dios Padre y toda la gloria a Él de que sí, efectivamente estoy sano, estoy totalmente curado. No sé, no estoy seguro de que en realidad me haya dado COVID, coronavirus, pero sí me encontraba muy muy afligido puesto lo que sentía para mí, sentí que que si era que si era este virus y pues nada mis hermanos este es el testimonio que deseo compartir con ustedes dándole las gracias a Dios Padre, la gloria total a Él y por supuesto también las gracias a mi pastor David por su atención. Queridos hermanos que tengan una muy buena tarde y muchas bendiciones para todos, muchas gracias.